¿A quién? Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo Atención, el gas se acerca. Dirigidos a la zona segura Me estoy lleno Bastante bien Ya, pero es que lo que querían era cambiar ya el papel En fin Acaba, a ver, se coce por ahí La cosa va a estar por ahí Más arriba que otra cosa, pero... ¿Ya estáis ahí en combate? No, pero casi Porque no tardarán en dispararme por el aire Estáis tan muy bajo tu pinchado ya, ¿no? Yo es que lo corto, lo abro, lo corto, lo abro Como en el Fortnite Ya, pero hasta que llegas, hijo mío Sí, pero llegaré al suelo antes que nadie Pues si, yo... Mira, voy a avanzar incluso yo que tú, más que tú ¡Pum! Yo he llegado al suelo Y yo según Y una caja amarilla, como tiene que ser Enemigo descendiendo sobre la zona Aquí no veo a nadie, eh Tengo silencio mortal, por si alguien lo quiere No, puede estar No, me refiero que está en el suelo Por si alguien lo quiere Ah Mira, a ver... Yo no tengo a nadie en la tablet, eh ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ahí abajo! ¡Rata vez! ¡Ahí abajo! ¡Rata vez! No, 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 han entrado tres por la ventana, tío Pero como han entrado tres a la vez a la vez por la ventana ¿Tres por la ventana? Han entrado tres por la ventana a la vez, tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿No lo habéis visto? ¿En serio, tío? ¡Hijo de puta, tío! ¡Hostia! Pero que me han entrado los tres, tío Que le he disparado a uno y me lo he cargado Pero los otros dos no Bueno, pues uno está muerto Uno está muerto, ya Hay una escopeta por ahí verde, hay una escopeta por ahí verde, rata Esa es buena, eh Rata, tío, no me jodas Abajo hay otro, abajo hay otro Vale, te aparezco Bueno, estábamos muertos los dos, eh Bueno Está la marca verde, ¿no? No sé, ahora ¿Y dónde voy? ¡Hostia! Han salido esos apuños No, no puedes marcar esto ¡Ah, que estoy yo solo! Te estoy diciendo que estamos muertos ¡Ah, joder! Pues nada, estoy en el aire mientras aparecéis Buah, esto va para largo Mira, hay algo por ahí, tío ¿Algún ha encontrado algo? Pues... Buah, a mí... A mí eso no me preguntes porque... Mira, yo he marcado una casita Que veo aquí solitaria Parece una iglesia ¡Ah, mierda! ¡Mierda! 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 A ver, me das un... ¡Vuelvo! ¡Espera al redespliegue! ¿Dónde has ido? Está marcado Parece un parque de bomberos Parece un parque de bomberos Sí... Bueno, voy a casita hasta aquí al lado Mira que frescura ¿Dónde estábamos antes? Eso... ¿No me estáis viendo? Dos cajas, eh No tengo balas, tío No hay nada y looteo ya ¡Eh, lo veo! Uno abatido Uno... Uno está ya abatido ¡Hijo de puta! ¡Mierda, tío! ¿Por qué no me va con una ametralladora? ¡Totocha, nano! Con la térmica, tío ¿En serio? ¿En serio, nano? ¿No? ¡Qué asco de peña, tío! ¡Granada! ¡Granada ahí! ¡Vamos! No, que sea el hijo de puta que se ha reanimado es el otro que ha batido ahí ¡Uff! ¡Uff! Uy, no hay puerta, digo Bueno Había otro más, eh, al fondo 2.500, 3.000 con lo del pinchado Faltan 1.000 Mientras tanto voy a coger las que tiene este aquí Y acá ha matado Dani Basta no hay, tío Que he matado yo ¿Has ido a por él? No, he visto al de dentro de la casa que has matado Sí, está aquí, está aquí Pero no hay pasta Ah, sí, sí que hay pasta, mira, ya tengo pasta Dame lo tuyo y... Eh, viene un coche, eh, cuidado Joder, si hago un directo nano Sí, no Hombre, el TAB ese que ha pegado Granada aturidora Tengo aquí, dejo aquí una bandeja de placas, eh Para los que vengan Aquí hay... ¿Cómo se llama? La mierda esa de la máscara Mascarilla de gas ¿Dónde? Avanzo Tiene un... Tiene un trozo, eh Eh, pues no bajes No subas, que diga Aquí tienes luz de sobra Aquí tienes luz de sobra Punto naranja He visto peña, eh No sé dónde, pero he visto peña Eh, lo veo Eh, lo veo Están ahí, eh, están ahí Cuidado, que están ahí Necesito altura, tío La marca naranja Han cruzado, han cruzado, eh Han cruzado Han cruzado Uy Eh Ah 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 Hay que irse de aquí, eh Hay que irse de aquí, ya He tirado He tirado, he tirado en la casa He tirado una caja de placas, he dicho En esta de aquí, aquí Ya se ha petado Aquí he dejado dos Tengo, pero si tengo 7100 Voy a comprar un nuevo V, sí Y queréis que compre, toma Rata Comprar placas Te las dejo aquí Yo, si, porque no llevo ninguna Tenemos gente, tenemos gente por debajo del sheriff Punto Tengo una Da igual Tengo una, da igual Da igual Ah, sigue, sigue, sigue Tenéis pasta entre los dos para comprar, nano Vale, me han disparado Me han disparado de vuelta a izquierda Espabilar, nano Espabilar, tío Lo estoy diciendo, nano Joder, tío Mierda Y me estaba poniendo la puta placa Si te he dicho que no hacía falta, Rata Nano, espabilar, tío No puedo yo con tolo, nano No